Ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres del absurdo Ahora está de moda reciclar lo irreciclable construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres del absurdo Construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres del absurdo